Hola, hola, ¿cómo están? Bueno chicas, el día de hoy vengo con un nuevo video y espero que les guste mucho porque pienso que puede ser interesante para todos ustedes. Bueno chicas, en realidad esto es más que todo una sección nueva que quiero compartir con ustedes aquí en el canal, se trata de mis descubrimientos low post o bajo post. Bueno chicas, debido a que pienso que para una chica, lo que sería para una chica americana o europea aplicar el término de low post a ciertas marcas de maquillaje para nosotros las colombianas no, ¿por qué? Porque estas marcas a las que ellas llaman low post o bajo post o económicos o baratas o como quieran llamar, para nosotras no lo es, debido a que se distribuyen aquí en Colombia y en ciertas partes de Latinoamérica a un precio relativamente costoso. Bueno chicas, entonces, debido a que he estado últimamente descubriendo, probando nuevas marcas de maquillaje económicas, se las quiero compartir, ¿por qué? Porque me tienen súper sorprendida, debido a que a pesar de ser un producto tan económico, son sombras, pues en este caso sombras muy buenas, muy comentadas, que se dejan trabajar, en fin, son una maravilla. Y aparte, pues que como ya les dije, son muy económicas y entonces se las quiero compartir. Bueno esta marca yo la conozco desde hace algunos 3, 4 años atrás, de hecho mi primera paleta hacía así cuando empecé en esto del boom del maquillaje, fue de esta marca, la marca Geo. Bueno chicas, esta es la número 04, yo ya tengo varias de esta marca, tengo la 03 que me fascina y esta pues que es la última que tengo y me ha encantado chicas. Son estos colores, son sombras muy comentadas, se dejan trabajar, no son esa típica sombra que la aplicas, luego la difuminas y se va al color, esta no es así, esta permanece, o sea es una pimentación súper buena, trae colores muy bonitos, las palettes suelen traer colores son muy bonitos y que, poniéndome yo a como a investigar y eso, he encontrado ciertos clones con marcas de maquillaje como MAC, y bueno nada chicas, son estos tonos tan preciosos, estas son como una textura cremosa y de acabado metalizado, deja un acabado metalizado. Entonces yo les voy a mostrar unos swatches acá, en las dos más oscuras, así como rapidito para no alargar mucho el video. Miren que belleza de sombras, súper súper comentadas. Bueno chicas, el precio, como ya dije, no superan los 20 mil pesos, esta en cuestión me costó 4 mil, 3 perdón, 3 mil 800 pesos en un sitio de estos de tiendas de estilistas o peluqueros o tiendas de maquillaje. Bueno chicas, como les dije, son súper pimentadas, tanto que pues ahí mis dedos quedaron como un poco manchados, no sé, bueno. Esta es la 04, la marca Heo. Bueno chicas, sí. Esta sí la compré hace poco, es de la marca Stable. Estas marcas de maquillaje son chinas, pero investigué un poco y veo que muchas chicas americanas le han hecho muy buenos comentarios a esta marca, en especial a esta y a la Heo. Y la catalogo como una marca muy buena y aparte súper económica. Es esta. Estos son los colores, súper lindos. también de acabado así metalizado, también son muy cremosas, se dejan trabajar. Aquí me voy a poner las chicas acá para que ustedes vean. Estos colores son preciosas. Y aparte porque pues trae una gama de colores que le vendría a cualquier mujer, cualquier tipo de piel o de color de ojos. También hay esos colores divinos, ahí me parecen espectaculares. Y aparte también porque la primera que mostré me encanta mucho para hacer ahumados. Viene perfecto. Bueno chicas. Esta no tiene numeración ni nada. La encuentran solo por este nombre. No lo voy a pronunciar porque no me pasa. Es este nombrecito de acá, espero que se vea. Y la marca es Stable. Por detrás pues está así. Esta me costó $5,800 pesos. También en esos sitios de tienda de plujero. Bueno chicas, también de la marca Starry descubrí estos dos delineadores en gel. Descubrí este que se llama Olive Shimmer. Es un tono verdoso, precioso. También como con un acabado, un efecto metalizado. Muy, muy bonito. Les voy a hacer un swatch aquí rapidito para que vean los colores. y también este que se llama Black Mercedes, que no es tanto como un negro, es como un negro humo con destellos como azulados, no sé, reflejos azulados. También espectacular. Los he probado y son súper buenos al usar. No son de estos que te dejan como doble línea y en la mitad no queda producto. Es súper bueno. Esos son los colores. Tienen como shimmer o purpurina o mireya, como le decimos aquí en Colombia. Muy, muy finita. Ven ahí el destello del texto. Huerboso azulado, no sé, es precioso. Divino, muy fascinante. Y bueno, viene con este pincel súper pequeñito. Bueno, esto no sé qué tal seas o qué tan habilidosa seas a la hora de hacer un delineado. Pero bueno, yo un día me probando, me lo hice perfectamente, me quedo bien. No tan perfecto, pero me quedo bien. Me quedo pasando. Bueno, chicas, el precio. A cuatro mil novecientos pesos cada delineado origen de la marca Star. Bueno, ya pasando a productos colombianos que también, pues no sé, nunca se me daba por mirarlos ni usarlos y nada, estoy súper sorprendida. Me encantan. Es este, esta es una sombra de ojos en polvo de la marca Dramatic. Este es el tono 21, Gypsy Low. Y es un color como, como no, es un color. Es un color como bronce con ligeros destellos dorados, precioso. Voy a sacar un poquito para que ustedes vean. Voy a sacar mucho. Vean el tono tan lindo de esta sombra. Es este. Este color. Me fascina, chicas. Y bueno, estas sombras, aparte también que son súper orientados, miren, acabo de pasar el pañito y queda ahí el, como la base que es un, es de base marrón oscura. Y bueno, son a cuatro mil novecientos pesos. Vean esta presentación, así, de la marca Dramatic, marca colombiana. Bueno, chicas, también de la marca, de una marca colombiana. Este, de la marca, les hablo de la marca Sammy. Me encantan muchos, muchos productos de esa marca. En especial los esmaltes, los labiales, que de hecho pienso hacer un review acerca de los labiales que conseguí hace poco. Y las sombras, en especial de esta marca, perdón, de esta línea. La línea mineral. Bueno, yo tengo varias, pero esta es la última que he comprado. Es el tono palo de rosa número dieciocho. Es un rosita divino, efecto metalizado. O frost, más bien. Sí, frost. Y tiene como unos destellos dorados, preciosos. Es una belleza. Y me recuerda mucho a la sombra para disco, además yo la tengo, pero, siendo esta, tirando más al dorado. No, perdón, al rosa. Tiene dorado, pero tiene fondo rosa. Y la para disco tiene más, más naranjito. Es este color de acá, tan bonito. Y bueno, chicas, cada sombra de esta, de la marca Cami, me cuesta 4.900 pesos. Es cierto que hay lugares donde las encuentras, las encuentras un poquito más caras. Entonces hay que como rotoscarlo. Bueno, chicas. Y ya por último, los pigmentos de la marca Dolce, Bela o Bella, no sé cómo se dirán. Este es una sombra en polvo. Es la número 13. Es un dorado espectacular. Voy a abrirlo ahí con cuidado para que lo vean. Y también, como les digo, una pigmentación espectacular. Es una belleza, me fascina. Es este color tan, tan lindo. Y como, igual que los putosami, tengo muchos de esta marca, muchos pigmentos y glitters. Y me encantan, chicas. Son súper buenos. Y se los recomiendo. Bueno, nada, chicas. Estos fueron todos mis últimos descubrimientos. Así súper, súper económicos. Y van a ahorrar, como quieran decir. Y bueno, nada. Espero que les haya gustado el video. Y espero estar subiendo a cierto tiempo productos ya sea cosméticos o maquillaje que vaya descubriendo. Y pues no sé, tengo una opinión muy buena acerca de ellos porque pues, para hablar mal de un producto, eso lo pienso hacer en los videos de productos acabados o terminados. Ahí sí digo qué tal me fue y todo el cuento. Y digo si me fue mal o me fue bien. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado el video. Y nada, nos estamos viendo en otra conmigo. Bye.